MIA Argentina es una plataforma digital diseñada para gestionar diversos trámites personales. Se puede acceder desde la página web www.argentina.gov.ar barra MIA Argentina o desde la aplicación móvil. El primer paso es acceder a la tienda de aplicaciones de Android, buscar MIA Argentina, descargarla e instalarla. Una vez instalada, verificar la imagen de la primera pantalla. Lo siguiente es elegir la opción Crear mi cuenta. Para crear la cuenta son necesarios datos personales como correo electrónico, Quill y fecha de nacimiento. Para validar la identidad, recibirán un correo electrónico en su cuenta personal. Una vez en el correo, seleccionar la opción Activa tu cuenta y serán redireccionados hacia la aplicación. Luego de activar la cuenta y regresar a la aplicación, podrán acceder a todas las opciones disponibles como tramitar turnos para ANSES, rendir examen de conducir, acceder a la licencia virtual de conducir y acceder también al DNI virtual. En una primera etapa está pensado para que sea en forma presencial, es decir, que cualquier ciudadano se va a poder acercar a cualquier centro de documentación rápida que depende del Ministerio del Interior o bien a cualquier delegación de un registro civil a lo largo y ancho del país. Los registros civiles dependen de las provincias y es a partir de ahí que va a poder hacer el trámite y poder contener en la billetera virtual, que es la billetera de Mi Argentina, el DNI en el teléfono. Es decir, que va a tener previamente que haber descargado la cuenta Mi Argentina. Y a partir de ese trámite presencial, ya este ciudadano va a poder llevarse el DNI en el celular, que esto es complementario al DNI físico. Les va a llegar un código a cada ciudadano una vez que den la información del mail, por eso es importante que el correo esté bien escrito y a partir de ese código van a poder descargar. Insisto, previamente una vez que tengan la cuenta de Mi Argentina en el celular, van a descargar el DNI con ese código. Directamente pueden acercarse a cualquier centro. Es un trámite muy rápido, incluso lo van a obtener en el transcurso del día, que es una de las ventajas, como bien ustedes mencionaban, la comodidad y también la simplificación del trámite y hacer más fácil la vida cotidiana de todos los argentinos.